Señora, señor, muchachada, ándenle a toda la familia porque llegó entre chismes y... ¡Mitotes! Donde vamos a ver tres encabezados del mundo del espectáculo, donde algunos son mitotes falsos y uno es chisme real y ustedes deben de adivinar. Para eso nos van a ayudar aquí, Joana y Héctor. ¿Listos? ¡Listos! Pues vamos con la primera, Héctor, échatela. Arrancamos, Ana Paula se defiende de la prensa al tacharla de ser altamente negativa. Ella dice, soy tan positiva que hasta di positivo a COVID-19. Pues sí, ¿verdad? Podría ser esa la nota. Y Manolo Carmona desmiente rumores porque... ¿Qué dijo? Por última vez les digo que no soy el hijo del vocalista de mi bander mexicano. Sí, ya me andaban diciendo aquí todo eso. ¿Qué te dijo eso? No soy aquí, Conchito, todo. No, decían que eran hermanos. Exacto lo que te iba a decir. Eran hermanos, ¿no? Les voy con la siguiente. Dice así, las autoridades de la Ciudad de México advierten a todos que estén muy atentos al robo de calzones en lavanderías. Después de que Sugei abregó, se volviera millonaria vendiendo sus calzones usados. ¿Cómo, Manolo? Pues tiene el negociazo ahí. ¿Ya está policiaca esta sección o qué? Ya, ya, ya soy el C4 de aquí. No, es así. Le hacía la de acá. A ver, a ver, ¿cuál es el chisme real? Dana Paola. No, y la de los chones. Porque sí le dio... ¿Y la de los chones? Sí, pero no se están robando los chones en las lavanderías. ¿Ya hablaste con tu mamá? ¿De qué? No hay idea. Pues sí, aunque me siento muy contento y me siento feliz, no tengo nada que ver con el vocalista de mi banda, el mexicano. La nota real es la de Dana Paola. Gracias, público conocedor. El fin de semana se presentó en el festival de música que hubo y tenía COVID. Sí, hombre. A ver si no están contagiados. La que debe estar preocupada es la bailarina, la que casi ves así. No, los que estaban hasta adelante, ¿no? Sí, está bien. Sí, está bien. Está cañón. Pero bueno, vamos con las siguientes. A ver, después de ver sus fotos en el gimnasio, Marvel confirma al Puma como el nuevo Wolverine. Podría ser, ¿eh? Pero por el peinado. Pues por el peinado. Y la playerita. La playerita es la de Vuelven. Yo creo que esa es la de Vuelven. Además de no saber ni un pepino de la vida, Kendall Jenner nos deja claro que tampoco tiene idea de cómo partir uno. ¿Será esa la buena? O a ver, está otra que les tengo acá que dice, Miley Cyrus llevará a Hollywood la vida de Laura León en la biosede de Little Treasure. O sea, la tesorita. ¿Cuál es la nota real? Tengo que confesar que sí vi el video de la del pepino, Dios de mi vida. Sí, tienes razón. La de Kendall Jenner es la buena. ¿Tú la viste? No sabe abrir un pepino. No tienes una idea de cómo agarra el pepino. No, nos dejó atónito todo mundo la canalla. Que la traigan aquí a la sección de cocina. Ah, yo me hice que la de sexo. No, no, no. La de cocina, Maguro, la de cocina, la de cocina. Sí, no tiene idea de cómo agarrar pepino. No tiene ni idea. No, está cañona. Véanlo, por favor. No es de Dios esto. Tenemos el video. A ver, está triste. Ve nada más cómo lo agarran. ¿Qué es eso? O sea, justo vi el video, me da una ansia cómo lo agarran así. Cómo lo agarran así, chueco. No. Chueco, se le pone el cuchillo para que quieras. No sabe agarrar el pepino, como dice Joana. Pero bueno, pues... Tienes razón. Por lo menos lo intentó. Por lo menos lo intentó. No, porque vino para que se lo corten, tiene. Ah, caray. Bueno, pues eso fue. Entre chismes. Ya mejor no digas nada, porque te estás uniendo y uniendo. Eso fue Entre chismes. ¡Himitantes! 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 ¡Himitantes!